Muy buenas noches, sí, muy buenas noches, porque tenemos la dicha de estar acá, ¿verdad? Para acompañarlos a ustedes y ustedes nos acompañan a nosotros. Bueno, El Mundo y sus Comarcas TV, nuevamente en este viernes de lluvia y de frío. Encantadísimos, como les dije anteriormente, de estar. Ramón, ¿y hoy con qué invitado, verdad? Bueno, una observación, yo les deseo buenas noches a pesar del frío y de la lluvia. ¿Verdad? Se nota, se nota que tiene frío. Está muy lindo para caminar al fresco, sentirse el frío y de la calle. Pero perfecto, nos sentimos renovados así, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, qué invitado tenemos. Es verdad, sí, sí. Yo voy a dar los datos antes de presentarlo. Bueno, la ficha de presentación del vecino que tenemos esta noche, tiene 70 años de edad. Creo que se ha quitado algunos, se ha agregado, pero ustedes no se preocupen, hagan números. Tiene, es casado, tiene tres hijos varones, cuatro nietos, que no quiero pecar de decir dos nenas y dos varones porque no lo recuerdo. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Bueno. El trabajo de él desde hace 42 años es apicultor, así que vayan pensando de quién se trata. Y estudió, hizo todo el ciclo básico, ¿verdad? Trabaja muchísimo. Dedica horas y horas de su vida en esta tarea de apicultor. Y bueno, y lo vamos a presentar. Mario Villalba. Buenas noches, Mario. Bienvenido a nuestro programa El Mundo y sus Comarcas TV. Y un gusto enorme de tenerte, como ya dijimos con Ramón. Para mí también más, hablar de esto que me llega muy profundo. De alma, claro, claro. ¿Y cómo te iniciaste en esta tarea? Por un vecino, o sea, siempre me atrajeron las abejas. Santa Lucía es una ciudad de apicultores. Así es. Me vine a enterar después cuando seguí con el tema. Había varios que veía yo con los equipos. Y seguro, yo vivía en Rodó y Sarandí. Claro. Lo que es hoy, en frente al supermercado Sarandí, así. Y para los que no sepan, tomando como referencia la barraca de lanas, en aquella época, que ahora es Proleza, desde Proleza hasta la casa de Chile del supermercado Sarandí, ahí habían dos manzanas llenas de árboles, de quintas y colmenas. Habían 20, 30 colmenas ahí adentro. Dos manzanas. Dos manzanas enteras. De la familia Merialdo, ¿verdad? De la familia Merialdo y que vivían ahí mismo, en la casa. Entonces, los enjambres y todos los andaban pasando así. Y ahí este, un vecino, que estaba enfrente, le llegó un enjambre. Y como me veía que eso era muy curioso con el tema de los enjambres, es más, me les arrimaba cada vez que había un enjambre en un árbol, me convidó y me enseñó cómo meter un enjambre adentro de un cajón. Me lo pasó para casa, que vivía enfrente. Y ahí como que empezó mi vida como agricultor. Durante varios años, hasta que no me conocí. ¿Cuándo tenías en ese momento, Mario? Yo tenía 8, 9 años. ¿Y un niño? Durante 4 o 5 años, se llama lo que se decía, apicultor de piquera. Piquera es la puerta de toda colmena. Es por donde entran y salen. Entonces, me pasaba horas en primavera. Y una cosa extraña del cerebro, Ramón, usted que es médico, cuando voy a un campo ahora y siento olor a néctar, me retrae a aquel néctar de la primera colmena, eso, que me llamaba la atención. Te quedó grabado. Claro, me hace el olor. Es uno de los estímulos sensoriales que más estimula el área de la memoria. Fue muy bueno, muy bueno estos tiempos. Bueno, les quería comentar algo ahora, al empezar a hablar ustedes, quejándose del frío y de la ciudia. Sí. Para nosotros, los apicultores de la zona, de Santa Lucía, Canerón, todo lo alrededor, la primavera para nosotros empezó hoy. Digamos, ya empezó hace unos días. Sí. Pero, la falta de agua, para que la colmena funcione, las abejas no están aletargadas. En el invierno se juntan, se apretan, para gastar lo menos posible de energía, hasta que venga la primavera. Las abejas. Sí, están dos, las abejas obreras, están dos o tres meses así, y cuando empiezan a aparecer los primeros polen en las flores, entran a carrer el polen, y es el producto que hace segregar jadea de una glándula que tienen las abejas de pequeña edad, y ahí le dan de comer jadea real a la reina, y la reina arranca la postura. Pero, ¿qué problema tenemos en estos días? Que como no llovía, había llovido muy poco, hay polen pero no hay néctar. Las plantas tienen las dos cosas, y las abejas precisan de los dos productos para vivir. Entonces, nos tenía a mal traer. Hoy de mañana, lo primero que hice, mire el polviómetro, y no podía creer, porque no sentí yo de la noche, me acosté cansado. 40 milímetros es oro para un apicultor. De esta zona. Ojo que en el Uruguay hay varias zonas. Esta zona me refiero a San José, Florida, Canelones, parte de Montevideo. Todas las colmenas en el Uruguay, que están contra la costa del río La Plata, se manejan con otra fecha. Ahí, el mar hace regulador térmico, y ahí empieza la acacia mucho antes, y ya las colmenas están desarrolladas, empezando a juntar el mes que viene miel. Las nuestras todavía faltan dos meses a tres. Pero lo de hoy, o sea, no nos importa mojarnos ni pasar frío hoy, porque nos dio tranquilidad, nos hizo respirar. Claro. Qué bueno. Yo leí, no sé si usted, que está en un observador, porque como que el cambio climático, al producirse el calentamiento global, hace que algunas flores florezcan antes, y empiecen antes a producir el néctar, y cuando las abejas llegan, ya como que esas flores están envejecidas. Eso es una consideración que leí en un biólogo, de qué era lo que podría suceder con el cambio climático. No sé si eso se advierte. Sí, eso puede ser cierto, pero hay una cosa de intermedio. Las abejas, donde aparezcan flores, van con una condición, siempre y cuando haya más de 10 grados. A menos de 10 grados no vuelan. Están dentro de la colmena, no se mueven. Es más, en los países que se invernan, en los países del norte de Estados Unidos arriba, uno de los problemas grandes que tienen las colmenas que invernan, que están muchos meses, la nieve y todo, y se enferman, una enfermedad intestinal, porque las abejas son sumamente higiénicas. Jamás hacen excrementos dentro de la colmena. Entonces pasar cuatro meses sin mover el intestino, eso le crea un problema grande, que se mueven muchas colmenas por culpa de eso. Pero acá en el Uruguay, si sucediera eso del adelantamiento, si hay más de 10 grados, bienvenido sea, aplaudimos. Nunca menos. No, nunca menos. Porque vuelan después de 10 grados. Ramón, usted la pregunta inicial que me hizo, me habló de aquellos pioneros de acá, que tanto cariño les tuve. Pero yo no recuerdo si usted dijo, ¿quién fue que le enseñó? No, yo, apicultura... Le enseñó la primera vez esa. La primera vez que trabajé en una colmena, usted lo debe recordar, por supuesto, Príncipe, de Santa Lucía. Tenía parte de las colmenas que estaban ahí en la quinta, de los meriales. Entonces yo, cuando el mismo vecino que me habló, para darme la colmena, ese primer enjambre, me recomendó con Príncipe. Le dijo que había uno en el barrio que tenía. Pero yo le tenía cierto temor, porque en Santa Lucía en esa época, a los que andaban con colmenas, le decían los locos de las colmenas. Yo siempre sentía que... referirse a los apicultores, cuando mirá, mirá, ahí va uno de los locos de las colmenas. Y si viviera Montevideo, no, pero una persona que vive, que está en la colonia de Chepare del otro lado, yo ya lo había encapsulado, como que había venido de allí. Era un gurí. Y me fue también con eso. Me enseñó cantidad de cosas, le ayudé a cosechar. Después seguí trabajando con él. Después conocí otros más. Acá había uno, Magior, que vivía el 18 de julio, de donde vivimos nosotros, el barrio nuestro, para abajo, que llegó a ser el presidente de la Asociación de Apicultores del Sur. Algo que se creó, la primera reunión fue en el Club 23 de Marzo, al año de que se inauguró el Club nuevo. Digo, antes funcionaba más allá. ¿Dónde está el paseo ahora? Y ahí se formó con esa gente. Y Magior era uno de esos, los nietos todavía, creo que viven en el pueblo. Entonces fue como agarré eso, empecé a leer libros y cada vez me atrapó. Me atrapó de tal manera que cuando alguien me dice si no le doy una mano para ser apicultor o que le informe, le advierto siempre. Es fantástico, pero mirá que no te vas a poder liberar de la apicultura después que entres. Cuanto más alguien como yo, que crió reina, si le meto la mano a la naturaleza hasta mientras ella me permita meterse la... Porque toda la cantidad de libros hay que dice las abejas domésticas cuando se refieren a las abejas. Y las abejas no son domésticas ni van a ser nunca. Porque las abejas están en la tierra hay un trabajo que habla de 80 millones de años en la época jurásica que aparecieron los himenópteros igual a la abeja, pero no eran todavía abejas melíferes. Pero se llaman himenópteros porque tienen membrana en las alas. Que no todos los insectos tienen membrana en las alas. Membrana que tiene como una huella digital en el mercado. Pero algunos misiones más hacia acá y mucho antes de que apareciera el hombre en la tierra ya había abejas melíferes. Se fue especializando a lo largo de los años, ¿verdad? Y agregando cosas. Usted nos hablaba de que cumple fundamentalmente dos funciones, polinización y la fabricación de miel y bueno, y otros productos. Pero además nos decía que hay países que promocionan y tienen cultivos de abejas, es decir, apicultura, interesa desarrollarlos porque les interesa mucho por la polinización, ya que eso favorece cosechas de determinados productos. Hay tan separado como en dos teorías. Personalmente yo así, estoy seguro que las abejas están por un exclusivamente por una razón en la tierra. Pero exclusivamente. Y cada vez que leo más cosas o que estoy con las colmenas me doy cuenta que sí. La polinización es lo más, es la única razón de que las abejas existan en la tierra. Usted tiene una lámina ahí que muestra que muestra muy bien cómo es que cumple esa función la abeja, ¿no? A ver si a muchos de los que están acostumbrados a ver abejas libando ahora en las flores les va a parecer raro y van a decir no, eso no es una abeja. Tiene miles de pelos en el cuerpo. Es la misma abeja que vieron brillante hoy de mañana de repente antes que se hubiera. Y esa abeja eso amarillo que ustedes le ven es un grano de polen. Es un grano de polen que tiene tiene dos ojos enormes que ven unas 200 veces más que el ojo del ser humano. Esa la usan para viajar y para descubrir las plantas. Las dos antenas que tiene adelante hablan también de que son 500 tubos olfativos o es como si tuviera 500 narices que es lo que más guía una abeja a las fuentes de necta. Las patas de adelante las patas de adelante tienen peines toda en la parte de abajo. Las dos patas de adelante. La abeja tiene 6 patas. Las dos primeras están. Y las dos patas de atrás donde tiene el grano de polen tienen en la rodilla digamos donde se articula tiene un clip que va apretando va pasando pelotitas de polen hacia atrás y las aprieta con ese clip. ¿Cómo es el sistema? Las abejas las plantas dicen que inclusive un trabajo muy bueno que leí hace poco que tienen inteligencia las plantas que son las plantas que se desarrollaron antes que los insectos y obligan a canje de buenas cosas como el polen y el néctar a que los insectos vayan hacia ahí para lograr la polinización cruzada. Todo todo lo que lo que trae la abeja del campo no son en realidad muchas cosas pero todas van directamente relacionadas con la polinización las plantas que dan fruto y piensen en una manzana un tomate todas las plantas que dan frutos inclusive los granos también necesitan de lo que se llama polinización cruzada el polen en realidad es la parte masculina de la flor y el néctar está cerca del ovario que la planta no lo precisa para nada o sea el néctar que es lo que después se va a transformar en miel la planta no lo precisa esa para nada solamente para traer solamente para traer a las abejas entonces cerca cerca siempre la parte del néctar de la flor está en el fondo de la colora de la corola al fondo al fondo lo que hace la abeja es meterse hasta el fondo atrás del néctar y en ese momento sacude todos los estambres que la bañan a la abeja de polen ella va haciendo eso durante toda la mañana después que sale y se va peinando se va haciendo la pelotita cuando llega a la colmena lo primero que hace hace un baile según lo que hace atraer hace un baile para entusiasmar a las demás abejas ¿un baile? es una forma las abejas no hablan pero si se guían por movimientos por movimientos entonces hacen un baile como si fuera un ocho un ocho y se van sacudiendo de costado y con todas las abejas que se cruzan en ese momento estamos hablando que están adentro del panal estamos hablando que ese trabajo lo hace en la solera dentro de la colmena dentro de la colmena la solón entonces le transmiten la convidan con néctar a las abejas que tocan de frente a su vez hacen un baile se sacuden de costado pero van haciendo un ocho en el panal entonces hay científicos que estudian eso que ahora después les voy a mostrar una colmena científica que tengo acá entonces marcan las abejas que ella tocó y van todas al mismo lado esos experimentos se hacen en zonas desérticas se llevan las colmenas a zonas desérticas que no hayan árboles entonces con platicios con cebos con polen y con néctar es que logran hacer ir hasta y increíblemente la colmena que se usa se le pone un eje al medio y si se inclina la colmena los científicos que la están manejando si se inclina por ejemplo 45 grados el baile ese que estaba haciendo ese ocho lo inclinan 45 grados también para el otro lado y todas van al mismo lugar lo más increíble aunque esté nubleado porque las abejas no ven los rayos no ven el rojo pero si ven el ultravioleta no distinguen el color rojo no lo distinguen pero si el ultravioleta no lo distinguen es más los apicultores que para que no nos piquen las manos usamos simplemente hay gente que usa guantes de cuero gruesísimos usamos guantes domésticos rojos si yo voy al supermercado a comprar si no hay rojo no llego porque no lo ven al rojo entonces podemos trabajar cómodamente porque las manos siempre las pueden hacer enojar cuando se está trabajando bueno entonces mediante todos esos símbolos los científicos comprobaron que la inclinación esa que le dieron ella la corrigió pero siempre con respecto al sol aparte las abejas trabajan solamente durante las horas de luz cuando llega cuando está en el horizonte uno va a cualquier colmena y no precisa que no tenga ni el reloj ni que si está nublado que no se ve el sol al bajarse ella se viene en todas del campo uno mira una colmena y no sale ninguna hacia el campo ya tiene sus horarios que lo respetan a rescatable y son sus horarios para descansar para dormir no 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 ellas siguen trabajando es cuando casi más trabajo tienen todo el néctar que vino durante el día es una cosa fantástica también las las obreras y las que hay dentro de la colmena durante la noche si entró mucho néctar ese día el néctar tiene el 80% de agua y para transformarlo en miel tienen que quitarle ese 80% de agua y transformarlo en no más del 15% cuando está en el 15% ahí la guardan y la tapan con tapitas de cera ¿cómo hacen para llegar a eso? las abejas va al lado y vuelan pero dentro de la colmena necesitan mover las alas porque es con lo que evaporan el néctar la humedad del néctar se pone se ponen una cantidad de abejas mirando hacia afuera adentro de la colmena para el que no sepa para nosotros una colmena es un cajón de 50 centímetros por 40 que lleva 10 panales adentro encima lleva el techo cuando se llena eso de cría y de miel le vamos agregando cajones entonces ahora están las colmenas a media altura dentro de dos meses las van a ver que las colmenas algunas miden un metro y medio para arriba ¿es cuánto tiempo? un metro de dos a partir de ahora entra néctar entonces ¿así? sí hasta nosotros cosechamos mediados de diciembre por ahí ya se puede hay miel para sacar bien ahora la miel la calidad de la miel ¿de qué depende fundamentalmente? la calidad mucho del apicultor normalmente el apicultor le echa a perder muchas cosas andar sin lonas por ejemplo arriba de la camioneta o del camión cuando uno la saca y la lleva la agarra tierra en la carretera hay remedios para matar una cantidad de cosas que parásitos que le vienen a las colmenas que no todos son recomendables y depende si no hay problema de ningún tipo yo diría que no no tanto la calidad sino el sabor la calidad la abeja cuando la tapa la hace miel la calidad es el máximo pero usted nos había dicho bueno cuando habíamos estado conversando que la composición de la miel variaba según la flora que estaba al alcance no la composición sino el sabor más que nada por ejemplo nosotros en zona de tambos acá lo que más preferimos es la pradera la pradera lotus alfalfa la alfalfa tiene un problema para la abeja es sumamente inteligente la flor de la alfalfa para asegurarse la cruza también porque el resultado de la polinización cruzada viene a ser que forme la semilla de la alfalfa eso es lo que le sirve para sembrar la agua entonces la flor de la alfalfa tiene un gatillo en la corola o sea háganse la idea de una flor más bien así tiene un gatillo en la boca de la flor que cuando la abeja va a entrar cuando toca ese gatillo ahí tiene que tocarlo para poder entrar se dispara salta así y le pega entre medio las dos antenas y le hace ir para atrás y le duele aparte las antenas son sumamente delicadas pero que maravillosa la naturaleza lo hace la flor lo hace para cuando le pega ese gatillazo la baña de polen por arriba o sea no espera puede entrar otro insecto que no tenga pelos en el cuerpo y polinizar al igual pero es solamente para eso y vi una película francesa muy muy buena que habían hecho que después de un rato de ir varias veces y pegarle el garrotazo las demás flores aprenden y entran de costado se ponen así pero está genial porque esquivan el gatillo ese que tiene la flor interesante todo claro si además nos había hablado de que por ejemplo el componente proteico si era miel de eucalipus o si era miel de flora silvestre nos interesó mucho porque el tema es que no sabíamos otra ventaja más de proteger la flor indígena ¿verdad? lo que pasa que yo pretendo la equivocación fue mía cuando usted me dijo Ramón pensé que me hablaba de la calidad de la miel para comer la miel lo que pasa que hay plantas que tienen que el polen tiene menos proteína también algo de la naturaleza hay un tipo de eucalipus el glóbulus que que florece en mayo cuando ya las abejas están en como en letargo están ahí sin trabajar y no nos interesa que en ese momento que en ese momento entre polen de calidad porque la reina empieza a poner ¿y qué pasa? si pone a la entrada del invierno hay mucha población después para alimentar y no le alcanza a la colmena la alimentación que le dejamos por nuestra parte entonces ¿qué? pero la naturaleza también es sabia el polen del eucalipus glóbulus tiene muy bajo contenido de proteína y por más que lo lleven a la colmena la reina no arranca a poner entonces lo que nosotros preferimos siempre para nosotros los apicultores lo más valioso y que ahora estamos disgustados con lo que está pasando lo más valioso es ahora las floraciones de primavera lo primero que florece sobre todo en estas zonas que tenemos hay cañadas el canelón grande el otro el arroz el de la virgen para aquel lado los que plantan soja están están desmontando todo 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 hasta el arroyo mismo ahí casi y los árboles que estaban los auses y todo lo que había que era lo que movía las colmenas que empezaban a marchar no están ¿me permiten? la hora ya pasó queda mucho para hablar ¿verdad Mario? sí vamos a tener que seguir más adelante las propiedades terapéuticas no solo la miel del profolio de la jalea pero acá hay un sensor que automáticamente dentro de un minuto que el responsable no es Carlitos Cuadra va a cortar esto y va a cortar la emisión no hay más nada para decir entonces claro hay muchas cosas para decir pero todavía falta todo ese tema a lo que me quería referir por ejemplo una cosa importante no podemos más próximo programa ah bueno vamos a tener que ponernos de acuerdo ¿verdad? le avisaremos al director técnico y que él comunique acá pero como tiene 5 viernes octubre si no recuerdo mal de repente tenemos una posibilidad más más que nada eso llamará la atención para poder seguir la temática que es muy interesante bueno encantadísimos de haber estado dirigiéndonos a ustedes los dejamos hasta próxima fecha bueno el gusto entonces estamos hablando de una industria que exporta en el entorno de 10.000 a 12.000 toneladas por año y que significa bastante divisas para el país 14 millones de kilos hace 3 años perfecto vamos a seguir hablando entonces bueno muy bien muchas gracias por la atención la atención ¡Gracias!